Hola a todos, bienvenidos a Mundo Chaves, donde mi mundo es tu entretenimiento ¿Cómo están chicos? Bienvenidos de nuevo a Análisis Invader No sé por qué hago ese ruido, pero ya, ya, les gusta mi chamarra, es blanca Y aparte tiene una capucha que me hace ver como un asesino de... Bueno, es por los cascos, pero de Assassin's Creed Hoy toca, otro gran amigo, a uno de los invaders más analíticos, pensadores, creativos y críticos Y el último en llegar de... Invader, de la generación 24, los Digital Invaders El buen amigo Alfredo Romero Alfredo, a ciencia cierta, toma muy buenas fotografías también, debo de decirlo Tiene muy buenos... Enfoques, por así decirlo Eh... Sigo sin saber cómo... Cómo analizar a las personas Sin llegar a un punto donde yo me vea así como... Ay, qué mamón presumido hay Pero, como dije, estos videos no tienen ningún fin de desprestigiar a nadie Y claramente, pues, quiero que ustedes, que las personas que vean estos videos Pues, sepan más de estos creadores de contenido De estos... Bueno, no creadores de contenido de YouTube Sino de los... De estas mentes creativas Así por... Así lo diré Alfredo, a ciencia cierta, fue con el Invader Con el que menos me llevé o con el que menos salí Pero... Pero... La forma en cómo se conducía a través de sus trabajos Y la forma en cómo pensaba y analizaba Me daban una gran pauta para poder conocer cuál era su... Su forma de trabajar Para ser resumido ¿A qué me refiero? Este Alfredo tiene muchas referencias buenas Y sabe crear muchas ideas y explicarlas Bueno, a veces tiende a dar muchos choros Pero digo, yo también doy muchos choros Pero, sabe llegar al punto Es más, podría decir a ciencia cierta Que de entre los... Mis otros 15 compañeros De los que sabían vender mejor una idea Era Alfredo De hecho, de no ser por Alfredo Él... No tendríamos nombre de generación Los Sifun ¿Por qué? Porque... Es el relato de Sifo O sea, a él le gusta dar muchos detalles A mí me gusta reducirlo El tipo en la mitología griega, mitológica... La mitología romana, da igual Eh... Pues simplemente No podía cargar una piedra Bueno, o es su castigo No sé, ya no recuerdo Y por eso se llamaba Sifo ¿Por qué nosotros somos Sifun? Fácil, porque... Para nosotros el creer... Tenemos... Cargamos nuestras propias piedras Y eso es como nuestro reto Nos gusta alcanzar el reto Sifo tenía que cargar una piedra Todos los días de su vida Y llevarla hasta X lugar Para... Pues... Completar su tarea Nosotros igual Pero lo hacemos nosotros por gusto No como una tortura Como una dulce tortura Como si fuéramos... 50 sombras de Grey Pero en Digital Inver Y sin el sexo Claro está Pero volviendo otra vez al punto Eh... Sigo sin saber muy bien qué decir Acerca de mi compañero Es una gran persona Claramente es Muy buen amigo En verdad De las pocas veces que salimos Me divertía mucho Y también tenía muchos buenos temas de conversación También tenía muchas referencias Muy, muy buenas Considero que las cosas que hacía En los trabajos que él hacía De... Eh... Ayudaban mucho a todo su equipo Él sabía cómo... Eh... Más que liderar Cómo organizar un equipo Si digamos que... Mi compañero Manuel Era él Que... Sabía qué hacer Y de ahí se enfocaba A hacer los trabajos Y de ahí se enfocaba Bueno, intentaba siempre Querer hacer las cosas Este... Alfredo se diría que es el que sabe Quién podría hacer qué Y qué habilidades Le benefician a cada quien Nunca, nunca escuché De hecho, nunca escuché a nadie Hablando así de ¡Ay, es Alfredo! ¿O sí? Alfredo fue una pieza muy importante En muchos de sus equipos Y, bueno Me gustaban muchos de sus proyectos En los que participaba Así que... Sí Tiene un enfoque muy... Crítico Muy creativo Pensante Como dije Y sí, aunque me ayuda repetitivo El trabajo de Alfredo Habla por sí mismo Es una increíble persona Creativa Eh... Sigo sin saber exactamente Creo que también era comunicólogo No sé Ey Creo que nadie de los invaders Sabía que yo estudiaba mercadotecnia Ah, no, sí sabían Pero les valía El punto es Dondequiera que estés, amigo Espero que estés teniendo Un increíble día Sé que no ves este tipo de videos Porque eres muy intelectual Para este tipo de videos Tan rápidos y fáciles de hacer Pero Ey Risas no faltaron En nuestras salidas Eh Ja, ja Y sí Intentaré poner algunas de sus fotos A través de todo este video O cosas en las que he trabajado Para que ustedes vean Como dije No voy a poner la cara de mis amigos Porque no quiero invadir su privacidad Y no me quiero ganar una demanda Futuro Así que... Sí Espero que les guste Es... Una increíble persona Eh... Si quieren Dejo su Instagram abajo Sube muchas cosas muy críticas Muy buenas Y... Sí Aguántenme Estos son los primeros invaders Son los que Aún no he encontrado mucho material Ya llegará el punto Donde les muestre más Acerca de Los trabajos de otros invaders Aguántense ¿Ok? Mientras tanto Esta es la parte Donde yo te digo que tengas Un excelente día ¿Por qué? Porque tú eres Legendario Soy Daniel Chávez Y esta es mi chamarra favorita Y la roja La roja sobre todo Y hasta la próxima Bye bye